Página de presentación en LinkedIn o Showcase LinkedIn Proactivo 1077 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un martes más bienvenidos. 8 de noviembre del 2022. Ya saben, el martes tenemos segmento de marketing y vamos a hablar sobre una herramienta, otra de las herramientas que nos brinda LinkedIn para darnos a conocer, dar a conocer nuestros productos. Si eres una empresa, dar a conocer de pronto tu unidad de negocio, lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes, ya saben, invitarles a que si deseas captar leads calificados sin publicidad en LinkedIn, echarle un vistazo a nuestra masterclass gratuita, katiaman.com slash masterclass. Y bueno, vamos a entrar en materia y es que ahora vamos a hablar sobre la Showcase Page, ¿no es cierto? O la página de presentación en LinkedIn. ¿Qué es esto? Seguramente muchos las han escuchado y posiblemente otros no y no saben ni siquiera por dónde y cómo se la crea, ¿no? Así que bueno, primero decir que una Showcase Page, ¿no es cierto? Hablando en inglés o una página de presentación esté lazada directamente a una página de empresa. Recordar que dentro de LinkedIn, pues tienes tu perfil profesional, es con el cual nosotros recomendamos hacer negocios. Entonces, tienes la página de empresa que sí o sí, aunque seas una persona independiente, recomendamos que tengas una página de empresa para que valide y dé más seriedad a tu negocio. Y pues si eres una empresa, obviamente que lo vas a tener, ¿sí? Y si es que eres una empresa grande, por ejemplo, un Google de turno, vas a tener esa página de empresa. Y adicional, varias páginas de presentación en la cual vas a poder presentar ya sea diferentes unidades de negocio que enfocan a diferentes nichos de mercado o diferentes productos o servicios que tú estás dando. Entonces, es una manera interesante que tenemos, que nos brinda LinkedIn para ampliar ese portafolio, ¿no es cierto?, de productos o servicios y llegar a nuestros públicos objetivos con esa visibilidad, ¿no?, de esos nuevos productos o esas nuevas unidades de negocio que podamos tener, ¿no es cierto? Ahora, sí es importante saber que tienes hasta máximo 10 páginas de presentación por cada página de empresa y que obviamente la visibilidad de las publicaciones que tú hagas desde la página de empresa incluso y de las páginas de presentación son muy, muy bajitas por parte del algoritmo de LinkedIn porque, nuevamente, y esto es entendible, el algoritmo potencia las publicaciones, las publicaciones desde el perfil profesional porque hacemos negocio de persona a persona, no de empresa a empresa, así que esto es importante. Ahora, ¿cómo la creas? Si te vas a tu página de empresa, en el menú superior derecho vas a encontrar herramientas del administrador y ahí vas a ver una opción que dice crear una página de empresa o si tienes en inglés, pues esta show page de turno para que la puedas crear. Y, pues, te permite, se te abre un formulario en el cual puedes llenar, ponerle el nombre, enlazarle con la, el nombre que quieres ponerle, enlazarle con la página de empresa en la que va a estar. Puedes, puedes, puedes enlazarle el sitio web al cual quieres que acceda y, pues, si estamos hablando de unidades de negocio o alguna, algún producto muy particular, muy fuerte que tú quieras potenciar directamente, puedes ponerle pronto la página de venta de ese producto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? El sector te pide también poner un logo y mientras vas llenando este formulario, al lado derecho te va saliendo esta vista previa de cómo va ir quedando esa página, ¿no? Entonces, es un mecanismo para que a través de esta plataforma LinkedIn, los internautas, los usuarios de esta valiosa plataforma, es decir, y tus potenciales clientes puedan conocer mucho más o entender la envergadura de tu empresa y ver que, pues, tienes varias unidades de negocio o tienes algún producto o un servicio muy potente que puedas enlazarle ahí, ¿no? Así que, nada, sin más, me despido. Espero que haya sido de valor esta información. Recordar que siempre dentro del podcast generamos noticias, novedades, todo lo que tenga que ver con LinkedIn y cómo potenciar su marca y hacer negocios a través de esta maravillosa plataforma. Así que, sin más, nos vemos, nos despedimos. Si saben que este contenido fue de valor, por favor, compartirlo a ese profesional, a ese amigo y dejar sus recomendaciones de cinco estrellas, sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo. Sin más, antes de despedirme, recordarles también hacerles una última invitación. Si quieren que ninguna de las publicaciones de contenidos, innovaciones que estamos sacando, el nuevo centro de formación que ya se viene y quieren estar pendiente de todas las novedades que dentro de Catiamán y Desarrolla Pro estamos generando, únanse al canal de Telegram que les dejo el enlace en las notas del programa. Así que, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios. Gracias. 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 Gracias.